Hola, hola, buenas tardes, ay no, es que mi internet ha estado fallando, pero si mucho, mucho, ahí está, ya, ya, jalo, hola, hola, buenas tardes, como andan, ahí está, hola Manuel, bienvenidos al en vivo de hoy, el día de hoy les voy a platicar a que vine a Tennessee, Tennessee's, Tennessee's, la verdad no sé cómo se dice bien, este, les grabé un videíto, pero como la señora que nos estaba dando el tour del hospital, bueno, primero voy por partes, verdad, porque ya me, ya me brinqué como 20 partes de la parte que debería de platicar, verdad, y aquí estoy con mi amiga Luisa, se las presento, la acabo de conocer, bien, muy buena onda, me cae muy bien, y está chido, porque, dice mi papá, tú puros amigos, ya te faltan amigas, y está bien, ¿eh, va? Y somos gatos, está bien. Tenemos la voz, no más la voz. Te lo enseño. Gracias, mi hija, cuídate, te aportan bien, por favor. Y me cuido. Sí, sí, cuídate, porque es que ahorita el clima está como para cuidarse, ¿verdad? Bueno, vine aquí porque San Jude, no sé si conozcan este hospital, nos trajo a esta ciudad para, pues, para apoyar su causa de niños con cáncer, ¿verdad? Entonces, eh, vinimos como 70 personas, 70 creadores de contenido, se puede decir, y me tocó a mí venir, y está muy chido porque, pues, te platican historias de personas que tienen la enfermedad o que la han tenido, y nos llevaron al hospital y nos dieron un tour, no más como les digo que, ah, esta es la parte que les quería platicar hace rato, pero que me brinqué, ¿verdad? Eh, grabé un video, pero ya ven que yo todos mis videos los grabo hablando así el instante, así instantáneos, pero como la señora del tour, eh, ¿en qué estaba? Sí, la señora del, la señora del tour estaba hablando, pues, yo no podía estar interrumpela e interrumpela porque nos estaba enseñando cómo fue fundado el hospital, eh, cuántos pacientes tienen al año, y nos estaba dando toda la historia del, del, de Sanjut, entonces, pues, yo dije, no animo que la esté interrumpiendo la señora cada rato, sí grabé todo, pero lo voy, lo voy a narrar, entonces lo voy a narrar, pero ya saben que a mí eso de la narración no se me da tanto porque a mí me gusta más grabar mis videos instantáneos porque yo siento que cuando los hago narrados como que no sale tanto mi yo, como que no sale tanto, pues, no es igual grabarlo al instante que grabarlo ya con voiceover, ay, la americana. Hola, Saúl, hola, saludotes hasta Los Ángeles. Entonces, es lo que ando haciendo por estos rumbos, eh, he dormido estos últimos dos días, días, bueno, sí, dos días, eh, como unas tres horas, porque me fui a Aguascalientes en la noche, porque mi vuelo salía a las cinco de la mañana, entonces me dormí como a la una de la mañana, me llevaron al aeropuerto a las tres, entonces dormí dos horas, y ya en el vuelo dormí a lo mejor como otra hora, como tres horas, dormí el día de ayer, anoche nos acostamos tarde, nos levantamos bien temprano porque a las siete nos querían despiertos por el hospital, entonces, yo ando zombie, ando zombie, pero traigo una energía, pero buena, buena, entonces dije, deja provecho para platicarles, por si no me queda tan chido el video con la voz, y, y pues sí, eso es lo que vinimos a hacer, y la verdad yo estaba muy emocionada de conocer a los niños, porque, miren, a veces uno no valora la vida, uno se queja por todo, y más yo, soy una persona que por todo se queja, que porque si estoy gorda, que si porque está haciendo frío, que por si está haciendo calor, que no sé qué tanto, entonces, a veces cuando estás en ese tipo de situaciones, pues dices, soy afortunada de tener lo que tengo, sea poquito, sea mucho, porque hay personas que batallándole con, 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 así con una enfermedad así de, de, de fea, aún así sonríen y, y le echan ganas y, y tratan de, pues de estar positivos, unos no tanto, pero de todos modos yo, yo tenía muchas ganas de conocer a esos niños, y aparte para, pues si alguno me conocía, de casualidad que alguno me conociera, pues también alegrar, alegrarle más su día, pero no, no nos dejaron entrar, porque, pues son, eh, muy riesgosos, las visitas así, más porque éramos tantísimos, entonces imagínense si alguno anda engripado, si alguno tiene algún virus, o si lo traemos en el cuerpo, y los podemos contagiar, contagiar, entonces por eso no nos dejaron entrar, pero a mí me hubiera gustado haberlos conocido, y haberles dado un abrazo, y, y pues sí, pero yo sé que ya me tocará, más en el futuro, porque como ya supe cómo es el proceso de ir a un hospital, y todo ese rollo, entonces yo quiero volver a intentarlo, pero sí ir a conocer a las personas, y, pues tratarles de, de, pues de, sacarles una sonrisa, ¿verdad? Entonces eso fue lo que vine a hacer el día de hoy, y ya mañana me voy, mañana me voy a las 7 de la mañana, o sea que otra vez me tengo que levantar como a las 5, otro día sin dormir, pero no le hace, vale la pena, vale la pena, pero como yo les quería platicar, tienes mucha razón, los seres humanos somos muy descontentos con lo que la vida nos da, sí, no, no deberíamos a veces de quejarnos por cosas tan simples como, ay, tengo los pelos bien quemados, o, por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces eso uno nunca lo sabe hasta que ve este tipo de cosas que ves la realidad de lo que sí es un problema real, pero, pues así somos, así somos, yo sé que no soy la única que se queja por todo, yo sé que hay gente que, todo, todo, toda la gente, la gente que diga que no se queja por nada, pues son mentiras, porque eso es real, todo el mundo se queja, si te duele la panza te vas a quejar, mismo que no te quejes, saludos a Araceli, y aquí está también a Sol Carlos, nomás, esta vez si nos dieron un cuarto a cada quien, entonces, pues como que, pues sí me siento rara, ¿eh? Porque ya ven que en Cochela nos quedamos todas juntas, y ahorita como que ella se quedó en sabe qué piso, y pues andamos así como que separadas. ¡Hola desde Oaxaca! Pero ya, ya voy a ordenar comida porque no he comido absolutamente nada, en la mañana almorcé bien tarde, he estado comiendo bien bien mal, y no estoy orgullosa de presumir, bueno, no estoy presumiendo, de platicar que no he comido bien, pero neta, ya tengo unas ganas, unas ganas de regresar a Wichita, hacerles videos con mi familia, de regresar al gimnasio, neta, este viaje a México, me me cambió el switch, me cambió el switch, me cambió el switch, miren, así, 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 porque, pues lo que pasó con mi abuelito, eh, otras cosas que pasaron que pues no les puedo platicar, pero me di cuenta que, ay, pues esto, esto también, esto también de, de, de los niños, y me di cuenta que tengo todo para echarle ganas, nomás porque a veces uno se, se da para abajo y como que te deprimes, y porque esos días pasados antes de irme a México, pues andaba bien majoneada, porque pues yo sabía que mi abuelito estaba enfermo, y yo no les podía platicar, porque pues como les dije, yo no les podía platicar, porque, por respeto a la familia, y a, y quieras o no, a veces las redes sociales, si te, si te ayudan, para, pues sí, para, para desahogarte, para desahogarte, porque uno, aquí yo platico, aquí soy yo, entonces, como que tener ese secreto por tanto tiempo, como que, pues también te, ni modo de, a veces uno sí finge, ¿verdad? Que estás bien triste, y agarras el teléfono, y yo, hola, buenos días, ¿cómo están el día de hoy? Pero muy en el fondo, pues te sientes de la fregada, entonces así yo me estuve sintiendo todos esos días antes de irme a México, y pues sí, salían mis videos y todo, pero como que no, no salía yo, porque pues la verdad no andaba al cien, pero ya, ya, ya siento que ya pasó esa etapa, y le quiero echar muchas ganas, aunque sea un día o dos días, porque miren esa gente que dice, ay, yo voy a hacer, y voy a deshacer, y me voy a comer el mundo, y a la última no hacen nada, o sea, yo le estoy diciendo que voy a intentar, lo voy a intentar, la actitud, la traigo, pero ya de que se cumple, pues no sé, pero yo le voy a echar ganas, yo le voy a echar ganas. Olis, hola, hola, Jenny, ¿cómo están? Saludos a toda la gente que está comentando en este en vivo, hola, hola, saludos desde Monterrey, ay, ganaron las chivas, ganaron las chivas, yo estaba en Aguascalientes cuando ganaron las chivas, dije, vámonos recio, vámonos recio, otra está toda la fanaticada de las chivas, ganamos y vamos a ganar, la final también, estoy segura, le van a ganar a Monterrey, le van a ganar a Monterrey, y aunque aquí toda la gente de Monterrey se me ponga brava, las chivas le van a ganar a Monterrey, si la verdad iba contra Monterrey, creo yo, no, me estoy echando mentiras, voy a quedar aquí como una, una mensa, dice, perdón, es que me entró una llamada y se me pausó la en vivo, ay, Carla tan comelona que eres y ahora te andas mal pasando, ¿sí, eh? No, sí, 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 ando, miren, hasta mareada, hasta Mariana, qué bueno que fuiste, échale ganas, gracias, muchas gracias, oh, sí, ya no le queda de otro a uno más que echarle ganas, y aparte, allá ando haciendo otras cosillas que, que después les platico, dejen que se me hagan realidad, y se las platico, y pues a ver ya cuando mi mamá se regresa de México también, porque, ay, esa señora cómo le ha batallado, cómo le ha batallado, ella dice que extraña mucho a Javi, pero pues ni modo que saque a Javi de la escuela, de por sí ya ven que vamos a México cada rato, y a veces falta Javi a la escuela, entonces, pues no, y menos ahorita que ya casi se va a acabar el, el, el ciclo escolar, eh, vi que Alejandra se graduó, se graduó hoy, creo que hoy se graduó, y, y no me tocó estar en su graduación, pero, pues igual ya que regresa, no sé, la invito a comer, o le, le compro algo, no sé, unos tenis o algo, pero felicidades a Alejandra de la Torre por su graduación, no le he dicho, ¿verdad? Qué hipócrita yo acá, felicitándola en un en vivo, y no le he mandado ningún mensaje, pero ahorita se lo mando, ahorita se lo mando, porque ahorita apenas me acordé, porque ahorita vi los videos, porque me la pasé todo el día en el, en el, pues en el congreso de, del hospital, entonces he estado ahí todo el día, pero ahorita les voy a subir historias también, para toda la gente que no me sigue en Instagram, ahí es donde subo como que todo lo que hago todo el tiempo, vaya a seguirme, arroba Carlation, y ahí les voy a subir todo lo que hicimos el día de hoy, y pues si ya por fin se graduó, y me da mucho gusto que se hubiera graduado, porque Alejandra se ha perdido de muchísimos viajes, de muchísimas cosas, por la escuela, ¿verdad? Y está bien, porque pues le está, está haciendo algo de provecho en la vida, pero, pues ya era hora que acabara, y espero ya habrá algún lugar donde pueda ejercer, porque no hay nada más bonito que ser uno su propio patrón, ¿verdad? Porque, este, a lo mejor ella puede ser muy talentosa, y hacer muy bonitos trabajos con la cara, y ya ven que ella está, se estudió para cosas de la cara, pero a veces cuando tienes, si tienes un mal patrón, y no te deja crecer, y no te deja subir, pues no importa lo que hagas, pues ahí te vas a quedar, en cambio, pues si ella abre su, su, pues cómo se podría decir, como consultorio, su salón, por ella misma, pues ella puede llegar donde ella quiera, porque pues no tiene límites, no tiene nada en que le diga nada, pero pues para poner eso, cuesta, entonces vamos a ver qué, qué plan trae la morrita, ¿verdad? Hola Carlation, espero que estés más restablecida con ánimos, saludos, les envío un abrazote fuerte, y brezos tronados para tu mami, todos ustedes pronto, recuperación, y buenos ánimos, saludos desde Arizona, muchas gracias Lulú, muchas gracias, me están llamando, me están llamando, y se me corta la en vivo, ay no, hey persona que me estás hablando, no me hables, no me hables, que estoy en vivo, y se me pausa, se me pausa, hola, saludos desde Luisiana, saludos Antonio, saludos, muchas, muchas, que, ay no, yo ya ando hablando como político, sabe, como así, hasta las manos así, chiquillos y chiquillas, niños y niñas, ah, mis bendiciones para usted Carlita, la quiero mucho desde Chile, gracias, Macarena, saludotes, saludotes, hombre, miren, ando bien internacional, oh, se quedaron todos sorprendidos ahí en el camioncito donde, porque les digo que somos 70, 70 personas que hacemos videos, o sea, yo no conozco a nadie, pero, que había una persona que estaba en el show de Ellen, y luego había, pues gente aquí muy famosa, nomás porque es contenido en inglés, y no, no los conozco, pero, íbamos en el camioncito, al hospital, entonces, uy, es que me están dando mensajes, espérenme, déjenme un minuto, porque, si es importante este, espérenme, déjenme que me pongo a cargar, el otro teléfono, porque si no, va a valer, ya vi por qué me están hablando, es que me van a traer comida, entonces ocupo cargar el teléfono, yo ya me puse un short, traía un pantalón bien apretado, ando bien inflamada, entonces, pues no, yo ya no ando aguanto, ya muy bonita, muy beautiful, pero yo ando más a gusto en short, Carla, aquí voy a ver tus uñas, miren, y son mías, no son postizas, son mías, a ver si no están mugrosas, pero ya me las voy a volver a hacer, porque, pues vaya a cambiarle, cambiarle por otra, hola, a toda tu familia, están en mis oraciones, para que Dios les dé, la fortaleza que necesitan, en estos momentos, gracias Romina, muchas gracias, muchas gracias, de verdad, muchas gracias a toda la gente, que, pues que si, nos, nos han estado dando, ánimos, aunque ya, ya vi dos que tres comentarios, donde, pues me echan malo, me echan malo, que por hacer tiktoks bailando, que, ay, ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben, ya hice un en vivo, hablando sobre esto, y, y diciendo que yo no debo, de darle explicaciones a la gente, como yo vivo, el duelo de mi abuelito, porque como, ellos no lo vieron sufrir, como yo lo vi sufrir, porque pues ya ven que yo estuve, en su lecho de muerte, entonces, yo, yo sé que mi abuelito, está en un lugar mejor, y así yo, llore, me tira al suelo, este, me deprima, él no va a regresar, entonces, el simple hecho, que ya está descansando en paz, ya para mí, está bien, nunca me saludas, ay, soy la, perdóname, pues no te había visto, Carla, vas a estar en algún lugar, de Memphis, para saludarte, saludos, bendiciones, pues me estoy quedando, en el hotel, ay, no sé cómo se llama el hotel, no sé cómo se llama el hotel, pero, ya mañana me voy, ya mañana me voy, si no, olvídense, mi velos, conocía, que estés bien, Carla, muchas gracias, Estrella, muchas gracias, déjenme ver, si ya se prendió el teléfono, porque, necesito que se prenda, porque si no, me voy a quedar sin comida, hola, saludos desde, Olet, Kansas, no hombre, adivinen qué, que es que de aquí, de Memphis, Tennessee, a Wichita, que son 10 horas, son, no, 11 horas, 11 horas en carro, tengo que tomar, dos aviones, para regresar, a Wichita, dos aviones, cuando voy a Houston, tengo que agarrar, dos aviones, son, 10 horas, o sea, es un vuelo, de hora y media, es un vuelo, de hora y media, si fuera directo, yo tengo que durar, como 4, 4 o 5 horas, porque lo que transborda, si hay que una conexión, y la otra, para llegar, a mi pueblo, una batalladera, es lo único, bueno, eso y muchas cosas más, que no me gusta, de Wichita, Kansas, que tengo, que transbordar, y tengo que agarrar, como 10 aviones, para ir a donde vaya, a donde vaya, Houston, ah no, pues a Dallas, hizo un directo, pero porque son 5 horas, si no, yo creo que ahí, transbordaba en Oklahoma, porque no, 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 una batalladera, espérenme, déjenme este mensaje, porque si no, ay, a ver, espérenme, espérenme, ay, no, mira nomás, cuánto mensaje, es que, me llevo este teléfono, a México, oye, perdón, es que, estoy haciendo, pues, otra, otra oportunidad, otra oportunidad, hola, oye, es que, estoy haciendo un enemigo, por eso, te estaba colgando, pero, ahí te lo mando, a caray, que me mando mensajes, ay, como tiene mi número, espérenme, es que, me mandaron un mensaje, y yo no sé cómo agarrar mi número, no sé si sea, a ver, ya, ya, ¿qué voy a comer? me van a mandar sushi, me van a mandar sushi, porque, son las seis de la tarde, y nomás, he comido una vez, y comí, como a las, dos de la tarde, no, 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 ando comiendo tan mal, tan mal, yo tengo unas ganas, de sentarme a comer, así, pero mucha comida, así como, devorarme, ahorita estoy, hambrienta, así, hambre, hambre, y ustedes dirán, ¿por qué no has comido? porque, pues, me fui todo el día para allá, y luego, pues, se malpasa uno, ay, es que me están llegando los mensajes muy tristes, hola, Cristina, muchísimas gracias, por tus saludos, por tus saludos, pues, por tus saludos, y por tus estrellas, hasta la vez, bien pausada yo, ay, no, hola, tocaya, hola, hola, pues, sí, aquí en Tennessee, es muy igualito a Wichita, hagan de cuenta que yo me siento en Wichita, obviamente, aquí está más grande, y como, pues, más diferente, tiene cosas más bonitas, hay en Wichita, hay otras cosas bonitas, pero, aquí, unas cosas más feas, a veces, dan una cosa con la otra, pero, a mí se me hace muy igual, se me hace muy igual, que tienen el mismo estilo, eh, gracias Wendy, por tus estrellitas, muchas gracias, hermosa, gracias, Silvia, te quiero, yo también, yo también te quedo, ah, ok, es que me voy a grabar, ¿se acuerdan de ese muchacho que sale bailando? o, ahorita me voy a grabar con él, espérenme, a ver, 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 que el plato de comida que me voy a comer ahorita, así, creo que ya voy a salir a vivos, creo que ya voy a salir, creo que este año es mi año, y yo creo que ya voy a dejar de estar solterona, porque no hombre, no hombre, si yo les platicara, pero ya no les voy a platicar, porque ya ven como me fue con el brasileño, y luego como, no, ya todos los que se me han expuesto aquí por accidente, porque no es que yo los ande publicando, se me, se me, se me sale de control, ya, ya no vuelvo a publicar nada, hasta que se haga, y como a lo mejor no se hace, pues ya estuvo que no les voy a platicar, pues pa' qué, pa' qué, nomás quedo ahí como, como, pues sí, como siempre, como güey, saludos a toda la gente de Chicago, saludos, ok, le voy a contestar, no, un corazón no, un corazón no, un corazón no, un corazón no, porque luego pues me voy a ver así muy, necesitada, hola, saludos desde Nashville, Tennessee, ah, pues aquí mero, no le digas nada, no, verdad, espero, espero un ratito, verdad, apenas mandó el mensaje, yo ya voy a contestar, yo creo que me voy a esperar, verdad, a ver, ¿cuánta carga tengo? ¡Ay, me encanta! Solo hace videos, ¿cómo? que solo hago videos, a ver, estoy en rodillas, miren, de estar en rodillas, es que parada no me gusta, sí, ay no, pero ahí quedó mucha perrita, Carla, darte la oportunidad, a un buen hombre, no hay nombre perfecto como tú lo buscas, no Alejandra, te voy a contradecir, te voy a contradecir, porque yo no ando buscando un hombre perfecto, uy, si les contara con los que he andado, o que les he dado una chance, o que he platicado, no hombre, ustedes se decepcionarían de mí, dirían, ay Carla, de veras, ¿neta? ¿Quierete poquito más? No ando buscando un hombre guapo, yo ando buscando alguien, que me acepte como soy, que le guste, lo que yo hago, que ande conmigo, para todos lados, que le guste, como me la llevo con mi familia, que se la lleve bien con mi familia, que, pues que tenga metas en la vida, porque pues tampoco yo quiero un hombre donde yo le pague todo, yo lo mantenga, porque pues si ese es el caso, pues mejor, eh, mantengo a, no sé, a mi mamá y a mi papá, les digo, ay, yo los mantengo mejor, pues sí, no, 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 claro que yo no estoy buscando un hombre perfecto, claro que no, nadie es perfecto, pero tampoco voy a andar con cualquier, ardillo, nomás por andar con alguien, y, y así me ponga los cuernos, para que siempre me los pone, o que, me trate mal, o que, me haga sentir menos, nomás por andar con alguien, pues no, mejor sola, que la tienes que ir a, garlin, tenes y es muy bonito, no Cindy, yo ya me voy a regresar, yo ya me voy a regresar, ya llegué, dice Ángel, muchas gracias Ángel, ay Ángel, te ves guapo Ángel, no digas nada, a las que, te seguimos, porque hay mucha gente, mala vibra, no, no, pues hay de todo, pero es que después, ni se hace nada, yo nomás quedo ahí, como payasa, Omar es perfecto, si Omar es perfecto, pero yo lo creo mucho como amigo, porque ya saben, ya les he platicado la historia, soy tu pants, ok, ya, ya lo voy a contestar, ok, a ver, estoy lista, la 7.20, uy no, como que a las 7.20, quiero grabar a las 7.20, ay no, pero yo que me pongo, que se va a cambiar, pues que, que vamos a grabar, yo quería ir así, ay, perdón a toda la gente de Tennessee, que me quiere ver, que me quiere ver, no creo que pueda, porque ahorita me voy a ir a grabar, y luego voy a ir a, pero después vengo, vengo especialmente a visitarlos, a, puedo hacer hasta un meet and greet, y para platicar con ustedes, y conocernos, y tomarnos fotos, pero pues ahora si, ya saben que vine a esto, entonces, pues se me hace complicada la cosa, si tiene razón, Omar, me cae bien, pues a mi también me cae bien, pero, como, como amigos, best friends, ay me corté el pelo, bien chiquito que me quedo, que le contesta, ay no, es que mando una foto, es, very beautiful, Carla, di la neta, cuánto ganas, jamás, 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 jamás van a escuchar eso, de mi boca, bueno, no, mejor nunca digas, nunca verdad, porque, después, termino diciendo, pero no amigos, para que, para que, no, ni es ni mucho, ni poquito, ni, ustedes no se preocupen por eso, ustedes, yo miren, así yo gane muchísimo dinero, así yo gane poquito, yo siempre voy a andar con las mismas garras, y voy a hacer la misma, entonces, cuál es el problema, de que si, cuánto gana, eso no se le pregunta, ni a tu prima, te presento, mi nombre es Antonio, mucho gusto, y soy tu fan, gracias Antonio, muchas gracias, por seguir, seguirme, dile, dile su acepta, se terminó, dice José, no, ya, ya lo voy a contestar, lo voy a contestar, yo creo que me voy con este chor, ¿quieren qué a gusto, ando con este chor, pero no me ha rasurado, ando bien peluda, y rastrillo, aquí no hay, entonces, no sé si voy a andar, que no sé cómo, me gustaría platicarles, me gustaría platicarles, no, ¿verdad? me voy a ver muy mal, ay, es que no, uy, no, miren, el que me quiere, no lo quiero, y el que no me quiere, me gusta, me gusta, ay, no, dicen, bueno, si no lo dices, de votos modos, te amo, gracias, ay, que me comentaron aquí, arréglate un poquito, dice Lady, os ven a arreglarme, Lady, yo haciendo muy a gusto, para qué me arreglo, haciendo, yo vine a ver, los niños que están enfermos, yo vine a esta noble causa, no vine a lucir mis outfits, ni a quedar bien con nadie, ni a andar, no sé, demostrando, como si yo tuviera, o que soy fashionista, pues no, saludos, Brian, desde Kansas City, y ahora nomás contesta, le pareces pendeja, ay, está súper guapa, ay, muchas gracias, gracias, ya vi, para algunas personas, puedo mirarme bien gacha, pero para otras, me veo guapa, me encanta, la sol, se mira a una muchacha, de buen corazón, no, es una chulada, es una chulada persona, eres una persona, eres una buena persona, por ayudar a las personas, que lo necesitan, te quiero mucho, gracias, pues yo hago lo que puedo, yo hago lo que puedo, ay, no, 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 es que voy a quedar, no, ya lo borré, ya mejor lo borré, ay, no, ya mejor ahorita lo contesto, ay, no, me estoy destrozando, dióquiz, hola Carla, te envío saludos con Vero, la de Argentina, que estaba en el evento, ay, en serio, la conocen, es bien buena onda, ay, no, pues, estás bien Carla, que es bella, es bella, saludos desde Aguascalientes, saludos a toda la gente de Aguascalientes, bueno, pues yo, ya me voy a arreglar, porque acá, no me acuerdo quién me dijo que me arreglara, no, aparte porque sí me voy a cambiar, porque voy a grabar con este muchacho, y, pues nada, gracias por ver este en vivo, los quiero mucho, no he dormido, pero miren, me siento a gusto, a gusto, pero al rato voy a armar, con un dolorón de cabeza, porque pues miren, que uno no, no es de piedra, ¿verdad? para no sentir, entonces, les mando un besote, saludos a toda la gente que estuvo aquí, en este en vivo, acompañándome, y comentando, thank yous, y nos vemos a la próxima, bye, bye, ¡Bye!